Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Critican cinismo de la UNAM León por su pronunciamiento sobre situación de Chile De cínicos han calificado a las autoridades de la Universidad UNAM León Quien a través de un pronunciamiento en días recientes se mandaron el respeto a los derechos humanos sobre la crisis institucional que atraviesa Chile El comunicado contradictorio de la Universidad UNAM León pide la libertad inmediata de las personas detenidas en esa situación cuando guardó silencio mientras el gobierno de Daniel Ortega reprimía y apresaba arbitrariamente a sus estudiantes Es un comunicado además de mentiroso, cínico es preocupante porque nace de una universidad que debe educar no solamente en la ciencia, sino que en valores, en ética, en moral y lo primero es decir la verdad o sea, ese comunicado le pones el nombre Nicaragua, dictadura, Ortega Murillo y calza entonces ellos por más que disfracen la verdad el mundo la conoce y realmente asusta el grado de desfachatez y de irresponsabilidad académica ante sus alumnos sobre todo que es a quienes se deben pero sobre todo a la sociedad nicaragüense porque están produciendo profesionales Bayron Corea Estrada, estudiante de odontología en esta casa de estudios encarcelado por liderar las manifestaciones antigubernamentales en León cuestiona a las autoridades universitarias por el silencio guardado tras la detención y expulsión de decenas de estudiantes en Nicaragua Es un acto de cinismo que Flor de María Baye esté hablando o saque un comunicado hablando de otros países de la problemática que se vive en Chile en este caso pero no hable de la problemática que desde el 2018 tenemos como universidad y que venimos heredando Yo le invito a Flor de María Baye a que pueda sacar un comunicado en el cual restituya los derechos de los estudiantes expulsados de los estudiantes bloqueados y los que no han logrado poder matricularse en las universidades Es un acto de cinismo que usted señor esté hablando de actos de violencia cuando los primeros en orquestar actos de violencia en nuestras universidades se llaman delincuentes del Q1, una león delincuentes maestros que usted tiene hoy metidos en las facultades dando clases Es un acto de cinismo que usted llame a dialogar cuando nunca en la UNAM León se dio un espacio para dialogar con los estudiantes que estábamos en protesta y aún seguimos resistiendo a los actos de asedio, de amenaza y de encarcelamiento por parte de las autoridades de esta universidad La carta de la UNAM León que sostiene seis puntos se demanda es llamada hipocresía inmensa por la estudiante de medicina Amaya Coppens expulsada de esta universidad y quien hasta la fecha sigue a la espera de las autoridades universitarias sobre su situación académica Coppens señala a la UNAM León de ser cómplice de la dictadura de Daniel Ortega La estudiante de medicina criticó a la UNAM León a través de su cuenta en Facebook señalando la de hipócrita al cerrar sus puertas a los estudiantes que buscaban refugio borró registro de notas No nos deja acabar nuestros estudios pero descaradamente denuncia violaciones de derechos humanos en otros países Estas denuncias y exigencia de respeto a los derechos humanos son compartidosos por nosotros Ojalá mi universidad se solidarice también con sus estudiantes y con el pueblo de Nicaragua en general señaló Coppens Urgente desmantelar a paramilitares de Daniel Ortega La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su boletín mensual en el que detalla las violaciones perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los nicaragüenses En el informe se destaca la persecución y asedio que sufren los ex prisioneros políticos por agentes policiales y paramilitares por lo que considera que es necesario desmantelar y desarmar a los elementos progubernamentales La alta comisionada resalta que no ha tenido conocimiento de ninguna investigación penal abierta contra agentes de la policía o elementos progubernamentales por las violaciones mencionadas por lo que considera que es de suma urgencia que las autoridades competentes adopten medidas eficaces para desmantelar y desarmar a los elementos progubernamentales así como para investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos Por todo lo documentado, la alta comisionada de la ONU recomienda al gobierno de Nicaragua que reanude el diálogo y a que este sea significativo e inclusivo de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos a fin de resolver la crisis sociopolítica que atraviesa el país A la vez, la oficina de la alta comisionada manifestó su preocupación por la situación que atraviesan los abogados quienes prestan asistencia legal a los presos políticos Documentaron dos denuncias de miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos La suspensión de seis meses del ejercicio de la abogada María Oviedo Por otro lado, señalan que Leila Prado tuvo que huir de Nicaragua tras haber recibido amenazas de elementos progubernamentales en contra de ella y sus hijos Empresarios nicaragüenses se rechazan embargos por mora energética La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional prepara una reforma a la Ley de Estabilidad Energética que pretende embargar a los consumidores que han caído en mora La reforma preocupa a los empresarios porque son ellos los mayores consumidores de energía A continuación, el reporte de la agencia internacional La Voz de América El conflicto sociopolítico que atraviesa Nicaragua desde abril del año 2018 ha obligado algunas empresas a caer en mora con la compañía que ofrece el servicio de energía eléctrica Según Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana Ante esta situación, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética que según los empresarios, pretende embargar a los consumidores que han incumplido con sus pagos Ponen la situación económica de la gente y de las empresas en una muy mala situación Entonces, si encima de eso le vas a meter una ley que le va a echar presos o le va a embargar sus bienes porque tenés una mora me parece que es una falta de humanismo De acuerdo con la diputada oficialista Jenny Martínez La empresa distribuidora de energía tiene una pérdida acumulada que supera los más de 10 millones de dólares Los clientes que tienen más de 4 facturas vencidas y que se concentra en un porcentaje pequeño de 16.500 clientes que son consumidores mayores de 300 kWh por mes y que representan una deuda de 3.500 millones de córdobas La decisión de aprobar la reforma a la Ley de Estabilidad Energética está en manos de la Asamblea Nacional controlada por una mayoría oficialista Bolivianos llaman a paro indefinido en respuesta al fraude electoral A una semana de los resultados de las votaciones que favorecieron a Evo Morales como presidente electo en Bolivia los opositores intensificaron su protesta contra lo que ellos han calificado como un fraude electoral En diferentes zonas de Bolivia como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz este lunes se originaron choques entre simpatizantes del gobierno y opositores quienes han desafiado a Morales con un paro indefinido que ya cumple 6 días Ante el descontento, los opositores aseguran que al menos 8 de 9 departamentos se han movilizado y organizado para demandar el respeto al voto y para que se realice una segunda vuelta entre Evo Morales y su rival Carlos Mesa Recientemente, el mandatario había amenazado que sus seguidores del área rural cercarían las ciudades si los ciudadanos continúan con el paro cívico El candidato opositor y expresidente Carlos Mesa a través de su cuenta en Twitter manifestó que lo que está ocurriendo en Bolivia es que el país entero está parado en una acción pacífica y democrática para reivindicar los derechos a la democracia para establecer que no aceptarán una burla del voto popular de la voluntad de los bolivianos Quiero denunciar ante la comunidad nacional e internacional que la estrategia del MAS está aquí claramente tratando de responsabilizarme de supuestos actos de violencia tratando de responsabilizarme de un inventado golpe de Estado estableciendo una relación inexistente entre nuestra decisión de compromiso democrático con la violencia Nosotros no hemos llamado en ningún caso a acciones de violencia ni en el paro nacional, ni en la toma de instituciones ni en ningún tipo de iniciativa que no sea resistencia pacífica y democrática Mi solidaridad con los conciudadanos que están siendo agredidos organizadamente por gente masista que está planteando la provocación Finalmente, Mesa acusó al gobierno de Evo Morales de ser el responsable de todas las acciones de violencia ya que, según él, el actual mandatario ha instruido a militantes el movimiento al socialismo a generar esos actos contra los que les adversan Realizan plantón por la liberación de los presos políticos Este fin de semana, un grupo de nicaragüenses se concentraron en distintos puntos en la capital Managua para exigir la liberación de las y los ciudadanos encarcelados por manifestarse contra el gobierno de Daniel Ortega De acuerdo a organizaciones civiles, existen más de 130 prisioneros políticos quienes esperan sean liberados y respetados sus derechos a la libre movilización y manifestación Estamos esta mañana por la libertad de todos los presos políticos y estamos firmes en nuestra determinación de recuperar la calle a pesar del ridículo que ha hecho la dictadura de un despliegue, de comunal, de fuerza represiva El pueblo de Nicaragua ha demostrado que no va a dar un paso atrás Miren la cantidad de jóvenes, de adultos, de ciudadanos y ciudadanas que nos congregamos y salimos a la calle Aquí estamos firmes, acompañando a las madres, a las mujeres, a los presos políticos Estamos aquí en Nicaragua en resistencia en medio de la diversidad que somos hombres, mujeres, adultos, mayores, jóvenes todos, sin partido, con partido Estamos aquí demandando la liberación de todos los presos políticos de los 139 de María Guadalupe Ruiz y estamos aquí para decirle a Daniel Ortega que no vamos a dejar de resistir hasta que Nicaragua esté en democracia y haya A como es de costumbre, esta iniciativa de manifestación azul y blanco fue rodeada y asediada por agentes antimotines de la Policía Nacional Monseñor Rolando Álvarez se llama a dialogar con respeto mutuo Desde la Catedral de San Pedro en Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez llamó a los nicaragüenses a dialogar con respeto mutuo En su homilía, el Obispo Matagalpino urgió a concentrar las fuerzas por el bien de Nicaragua Las diferencias siempre van a existir y es necesario que existan porque cuando se dilucidan, se platican, se dialogan con la fuerza del respeto mutuo todos ganamos ahí entonces no hay vencedores ni vencidos El religioso nicaragüense llamó a detener el odio y perdonar por el bien común Necesitamos redirigir nuestras energías y fuerzas vitales y todas a favor del bien Nos urge acabar con el mal endémico enfermizo de la desconfianza de los descalificativos de las acusaciones y de todas las groserías De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa Gracias por habernos acompañado Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado Tengan todas y todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha 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 Gracias por ver el video.